La situación que provoca estos bloqueos carreteros trae como consecuencia grandes pérdidas de tiempo, de productividad y en lo económico no se diga. Son cuantiosas, estamos hablando de que por el tiempo que se lleva la falta de trabajo y que no nada más daña al servicio de transporte público, tanto en lo que es el movimiento de bienes, también de personas que muchas veces van a consultas o van a buscar alguna situación legal. Ya no llegan a tiempo y echan a perder todo lo que realmente pudieron tener considerando salir a tiempo de sus casas para llegar a una reunión, a una cita y eso prácticamente se acaba con esa oportunidad que se tiene. Lastima totalmente todo ello. Bueno, más allá de las cuestiones materiales está la cuestión también física y de las vidas que inclusive se han perdido vidas por la falta de atención que se tiene en algunas ocasiones. Vienen enfermos a atención médica, ya sea una institución de salud, la que sea, y eso provoca, no hay realmente una conciencia plena de las personas que hacen estos bloqueos. Yo creo que aquí es el momento de pedirle a los gobiernos federales, estatales y municipales que esas manifestaciones que estoy de acuerdo a favor de manifestar una inconformidad que sea razonable y que sea justa y el derecho de lo que es la libertad de expresión, estoy totalmente de acuerdo. Pero todo es su espacio que corresponde. O sea, ya no es posible que sigamos teniendo como consecuencia los bloqueos carreteros para hacer presión a los diferentes aspectos que se tienen, que han lastimado a cierta ciudadanía, que no tiene que ver nada con carreteras ni nada con lo que es el transporte de los vehículos, tanto privados como públicos. Entonces, realmente eso yo creo que ya no debe ser y si esta situación se sigue dando, pues vamos a tener que, inclusive vamos a, les comento, vamos a tener un reunión con Capufe el próximo lunes, donde vamos a ya manifestar nuestra situación de inconformidad. Y aparte de eso, a proponer que todo lo que pase y lo que se pierda en productividad y afecte, Capufe va a tener que pagar todo eso. A ver si ya de esta manera, pues pueden poner autoridades correspondientes a cada área y en cada lugar, a manera que si es del gobierno federal, pues ponga la policía federal a trabajar y evitar esos bloqueos. Entonces, yo creo que ya se necesita una reacción muy diferente, ya ser más enérgicos al respecto y sancionar a quienes están manejando esa situación. Los líderes tienen que ser líderes razonables y sobre todo llevando la propuesta a donde corresponde, y no meter en problemas a la gente que lo sigue. Entonces, sí, sí, nos afecta mucho. No es de ahorita, es de siempre, ya sea por cuestiones políticas partidistas, que también se dan, por cuestiones de la situación de promesas de caminos, carreteras, horas a la producción del campo, no tiene nada que ver con lo que es carretera, ¿no? Entonces, están dañando por otro lado y no es justo lo que están haciendo. Entonces, sí es necesario que nosotros hagamos ya la propuesta que se debe hacer y, bueno, pues, por sí, las carreteras están mal. Sí, hay apatía de los legisladores federales. No hay... Yo quisiera platicar muy bien con la gente, inclusive con la fracción, con todas las fracciones de los partidos políticos que se ocupan de este espacio en cuanto a lo que es comunicaciones y transportes, de esa comisión que ya debe trabajar de otra manera, ¿no? Totalmente. Y le hablo de esto en esas comisiones, tanto de la Cámara de Diputados Federales como la Cámara de Senadores, porque al final de cuentas ya tiene que darse esta situación. Yo, por ejemplo, estaba pensando en proponer a nivel nacional que los daños, que en las malas condiciones están las carreteras, que dañan mucho al transporte público, al transporte privado, que por negligencia o por apatía o por falta de responsabilidad se ocasionen daños a los vehículos, sea autopista o sea carretera libre, los daños sean pagados por parte de los gobiernos en cada espacio. Y si es del gobierno estatal, el Estado pagar las consecuencias por los daños que se manejan. Y si es en municipios, igualmente porque hay baches, porque hay agujeros, todo eso, y se dañan los vehículos, que los daños los paguen también los reforzables en el área municipal. Pero ahora con esto, pues yo creo, siento yo que es más importante que esto se lleve a cabo y que la legislatura realmente se pronuncie por algo más importante y terminar con estos bloqueos a nivel nacional. No nada más en esta región, es a nivel nacional lo que tenemos. Yo creo que ya se rebasó mucho la oportunidad y sobre todo el respeto a las autoridades y a los gobiernos.